Marcador oficial de décima carrera, primero el 8, Cuento Diabólico, segundo el 14, Popovich, tercero el 10, Flak Artillero, cuarto el 13, Eterno Guerrero, quinto el 9, Songwriter, sexto el 4, Mr. Holt. El ganador de esta competencia, Cuento Diabólico, fue criado en el aras los irlandeses, Stud de Galeno, cuidador Luis Triviño, jockey Jessica Diestra, carrera ganada por la cabeza, del segundo al tercero un cuerpo y medio, tiempo empleado, un minuto 15 segundos con 50 centésimas. Largaron la décima, prueba de broma sobre la distancia de 1.200 metros, por todos los competidores sale a hacer la delantía del número 10 por la doctora de la cancha, estirando la ventaja sobre el 6, a cuerpo medio queda el competidor número 11, muy cerca viene avanzando el 9, muy cerca lo hace el 7, por lado exterior de la pista el 12, a tres cuerpos ha quedado el competidor número 13, a cuerpo medio el 14, muy cerca el 4, están ya en la demarcación de los 900 metros, y el competidor número 10 al frente de la carrera con medio cuerpo de ventaja sobre el 11, a cuatro cuerpos lo hace el número 6, a medio cuerpo está el 7, más abierto el 3 en busca de los puestos de vanguardia, muy cerca queda el competidor número 14, por dentro lo hace el número 12, a ver los cuerpos vienen avanzando el número 9, a cuerpo medio lo hace el 8, muy cerca el 4, más atrás el 2, muy cerca el 3, a cuerpo medio el competidor número 1, cerrando la marcha, están ya en los últimos metros del codo, van a ingresar en la recta principal, lo están haciendo en este preciso instante, el 10 por dentro le verá ventaja sobre el 11, muy cerca el 14, por dentro lo hace el número 6, más atrás el 3, y luego avanza el 7, muy cerca ha quedado el 4, más atrás el 2, el 8, muy cerca el 9, muy cerca lo hace el competidor número 2, 200 metros finales, y el 10 se mantiene entera con la ventaja sobre el 14, que por fuera va buscando la línea del puntero, a tres cuerpos el 8, que entra muy fuerte por el lado exterior de la cancha, más atrás el 3 y el 8, 80 metros finales, el 14 siendo leve, ventaja sobre el 10, el 8 que sigue entrando muy fuerte, pocos metros para el disco, 14 le verá ventaja sobre el 8, y cruzan el disco, 14 y 8 disputando el primer puesto del marcador. Dividendos de décima carrera, a ganador por el número 8, 8 pesos con 15, a segundo 3 con 50, a tercero 2 con 25, número 14, a segundo 6 pesos con 5, a tercero 3 con 85, número 10, a tercero 8 pesos con 90, apuesta exacta, 8, 14, 495 pesos con 50, imperfecta, 8, 14, 14, 8, 286 pesos con 80, trifecta, 8, 14, 10, 5, 369 pesos con 60, la doble 7, 8, 94 pesos con 80, apuesta quíntuplo 13, 8, 9, 7, 8, apuesta quíntuplo 13, 8, 9, 7, 8, vacante, con 4 aciertos, 783 pesos.